Música Serán bienvenidos una vez más a este video de tutorías de matemáticas El día de hoy vamos a continuar viendo las identidades trigonométricas Pero ahora lo vamos a ver con suma de ángulos Este tipo de expresiones nosotros ya las habíamos visto Nada más que ya tenía mucho que no las mencionábamos Les recomiendo que tengan a la mano sus identidades O mejor aún que ya se las hayan aprendido de memoria Ya que es más fácil tenerlas a la mano o aprenderlas Que estarlas viendo directamente desde el video De todos modos las voy a ir mencionando Las fórmulas tanto para la suma de ángulos como la resta de ángulos Son muy parecidas Lo único que cambia es el signo Entonces para no confundirnos Nada más aquí les voy a ir poniendo el signo Dependiendo de la fórmula que yo necesite Entonces tenemos seno de A más B O sea el seno de la suma de dos ángulos O de dos ángulos que se están sumando Es igual a seno de A coseno de B Más seno de B coseno de A Luego la fórmula para el coseno es Coseno de A más B O sea el coseno de dos ángulos que se están sumando Es igual a coseno de A coseno de B Menos seno de A seno de B Y de la tangente tenemos Tangente de A más tangente de B Que es igual a tangente de A más tangente de B Dividido entre uno menos tangente de A tangente de B Entonces todas estas ya las habíamos visto Ya trabajamos con ellas Ahorita ya nada más es cuestión de Las tengo aquí Precisamente para poder aquí ocuparlas Ahora bien Si tienen dudas de donde salen Me avisan ya el espacio de video correspondiente No crean que me las saque así de la manga No Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Este es nuestro primer ejemplo Seno de A más B menos Seno de A menos B Es igual a dos coseno de A Seno de B Cuando nosotros tengamos una identidad trigonométrica Lo que tenemos que hacer Simplemente es Donde veamos una función trigonométrica De dos ángulos que se están restando Ahí vamos a sustituir La fórmula Por ejemplo aquí Tenemos seno de A más B Lo que hago es que Esta función trigonométrica De estos dos ángulos que se están sumando La voy a sustituir por su equivalencia ¿Cuál sería? Seno de A Coseno de B Seno de A Coseno de B Ahí está Más Seno de B Por Coseno de A Ahí está Y después continúo escribiendo Todo lo demás Aquí tenemos este signo menos Y ahora Yo lo que tengo es El seno De dos ángulos que se están restando Para eso voy a ocupar la fórmula ¿Cuál es? Es esta misma Nada más que los signos van a cambiar Por esa razón Voy a ir cambiando constantemente las fórmulas Para no estar escribiendo todo Entonces seno de A Menos B Es igual a Seno de A Coseno de B Menos Seno de B Coseno de A Entonces lo que hacemos es Tenemos este menos Para evitar confusiones con este signo O algún otro El resultado de esta equivalencia Lo voy a escribir entre paréntesis Entonces Aquí tenemos una suma El seno De una suma de ángulos Bueno ya cambié la fórmula Pero tenía la fórmula Lo que hago es Esa suma La cambio por su equivalencia Ahora Aquí tengo este menos Y ahora tengo la resta de dos ángulos Bueno el seno De la resta de dos ángulos Lo que hago es Como aquí tengo un seno De dos ángulos que se están restando De igual forma Busco la fórmula de esta expresión Y la cambio por su equivalencia Y entonces ¿Qué tendría? Seno de A Coseno de B Menos Seno de B Coseno de A Ahí está Y bueno Esto Debe ser igual a esto Nada más que ya no me cabe Por eso no lo pongo ahí A continuación Ya lo que tengo es Que voy a ir reduciendo los términos Vean Seno de A Coseno de B Más Seno de B Coseno de A Y elimino este paréntesis Menos Por este término Nos da menos Seno de A Coseno de A Coseno de B Y luego tengo Menos por menos Nos da más Seno de B Coseno de A Coseno de B Coseno de A Y esto a cuanto es igual Ahora lo que hacemos es Simplificar términos semejantes Por ejemplo Por ejemplo Veamos este término Y estos son semejantes Vean Seno de A Coseno de B En este caso Observamos Que es el mismo término La misma pareja Pero con diferente signo Cuando ocurre eso Sabemos que los términos Se cancelan Ahora si Nos cuesta trabajo ver Que se cancela Lo que podemos hacer es Trabajar con su coeficiente Este tiene un 1 positivo Y este tiene un 1 negativo Lo que si sabemos Es que estos términos Son semejantes Como son semejantes Entonces Porque tienen la misma parte Trigonométrica Seno Mismo componente Mismo argumento Coseno Mismo componente Mismo argumento Entonces Operamos los coeficientes 1 positivo Menos 1 negativo ¿Cuánto nos da? 0 Y escribimos la parte Trigonométrica Que comparte Seno de A Coseno de B Y 0 Por seno de A Coseno de B Pues nos da C Por esa razón Se cancela Ahora Vamos con Los otros términos Tenemos este Seno de B Coseno de B Y seno de B Coseno de B Esos dos términos Son semejantes Entonces Operamos sus coeficientes Más 1 Y aquí tenemos Más 1 Recordamos que si no tienes Y considera Más 1 Más 1 Nos da 2 Y escribimos la parte Trigonométrica Que comparten Seno de B Coseno de A Y ya tenemos El resultado Bueno Esto es igual Les digo Aquí Voy a encerrar Nada más en rojo Esto Aquí va Este resultado Luego Aquí va Este resultado Y finalmente Vemos que esto Es igual A lo que habíamos Encerrado en rojo El objetivo Ya sabemos Que es Que a partir De esta expresión Tenemos que llegar A esta Entonces A partir de esta expresión Yo sustituyo Las identidades Voy desarrollando Hasta que llego Al resultado Más pequeño Posible Y ya que llegué Al resultado Lo comparo Con aquello A lo que tengo Que llegar Son iguales Si Vean Mismo signo Mismo coeficiente Y mismas funciones Trigonométricas Coseno de A Coseno de A Seno de B Seno de B Lo único que pasa Pues es que aquí Los términos Estas dos funciones Que se están multiplicando Están invertidas Y en una multiplicación Sabemos que los términos Pueden estar invertidos Entonces Efectivamente A partir de esta expresión Que nosotros fuimos Desarrollando Y simplificando Si llegamos a la expresión Que tenemos del otro lado Por lo tanto Si se comprueba Que esto es una identidad Que lo que tenemos De este lado Efectivamente Nos da Lo que tenemos Del otro lado Como pueden observar Es bastante sencillo Es exactamente Lo mismo que habíamos visto En videos anteriores Solamente que ahora Estamos usando Estas identidades Entonces Que es lo que hacemos Donde veamos Una suma O bueno La función trigonométrica De una suma Lo que hacemos Es que Esa suma La vamos a cambiar Por su fórmula Lo mismo aquí Bueno En este caso Vemos una resta Lo que hacemos es Esa función trigonométrica De esa resta En este caso La cambiamos Por su equivalencia En vez de escribir esto Escribo su equivalencia Que es esto Lo sustituyo Empiezo a simplificar Y obtengo el resultado Vamos con Otro ejemplo Este es nuestro siguiente ejemplo Seno De a más b Por seno De a menos b Y esto debe ser igual A seno cuadrado de a Menos Seno cuadrado de b Habrá ocasiones En las que tengamos Que aplicar Otro tipo de identidades Por ejemplo aquí Bueno en este caso Tenemos Seno de a más b Todo nuestro argumento Está dentro De este paréntesis Ahí está Está dentro De ese paréntesis Entonces Esta función trigonométrica Está acompañado De todo este paréntesis Esta función trigonométrica Está multiplicando A la otra función trigonométrica Y el otro seno Este es Todo su argumento Es como si por ejemplo Tuviéramos Seno de x Por Seno de y Por decir algo Una función con un argumento Multiplica otra función Con otro argumento Nada más que aquí Los argumentos Pues en vez de ser x y y Son en uno A más b Y en otro A menos b Que hacemos Exactamente Lo mismo Donde veamos nosotros Una suma de ángulos Y que tienen asociados Una función trigonométrica Por ejemplo en este caso Vamos a cambiar Por su identidad En este caso Necesitaríamos la identidad Del seno De a más b Y cual era la fórmula La voy a poner aquí Seno De a más b Es igual a Seno de a Coseno de b Más Seno de a Perdón Seno de b Coseno de a Entonces Aquí yo tengo Esta Esta cosa Esta suma de ángulos Bueno El seno de esta suma de ángulos Y aquí lo tengo también Entonces Esta operación Que también tengo aquí Voy a cambiarla Por su equivalencia Y entonces En vez de escribir esto Voy a escribir su equivalencia Como quedaría La voy a escribir entre paréntesis Para que no se me pierda Esa multiplicación Si se dan cuenta Lo que cambia Son las funciones Pero las operaciones Se siguen conservando igual Entonces sería Seno de a Coseno de b Más Seno de b Coseno de a Seno de b Coseno de a Y cierro en paréntesis Como esta función Ya la sustituí Por su equivalencia Continúo escribiendo Lo demás Por Con otro color Escribo la otra Ahora Ahora Aquí tengo El seno De dos ángulos Que se están restando Entonces Tengo que buscar La equivalencia Del seno De estos dos ángulos Donde vea Esa función trigonométrica De la suma De la resta De dos ángulos Voy a Sustituirla Por su equivalencia ¿Cuál es la fórmula? Es la siguiente Sería aquí Menos Seno de a Menos b Es igual a Seno de a Coseno de b Menos Seno de b Coseno de a Entonces Es lo que yo tengo aquí Seno de a Menos b Seno de a Menos b Como tengo esto Acá Y tengo esta misma Expresión acá Ya vimos que Seno de a Menos b Es equivalente A lo que tengo De este lado Entonces En vez de cambiar esto En vez de Escribir esto Voy a cambiarlo O voy a sustituirlo Por su equivalencia Vean Seno de a Menos b Seno de a Menos b Esto que tengo aquí Es lo mismo que tengo acá Entonces Esta expresión Voy a sustituirla Por su equivalencia Voy a cambiar esto Por aquello a lo que es Equivalente Y entonces Que me queda Lo siguiente Seno de a Coseno de b Menos Seno de b Coseno de a Ahí está Y a continuación Bueno Esto es igual Lo que tengo aquí Lo único que hice fue Sustituí Cada uno de estos términos Por sus fórmulas Por sus equivalencias Debe ser igual a Seno cuadrado de a Menos seno cuadrado de b Entonces Todo esto Lo voy a ir Simplificando Reduciendo Hasta que demuestre Que es igual a lo que tengo En el otro lado Para esto ¿Qué es lo que hago? Aquí Si se dan cuenta Tengo dos polinomios Y aquí también tengo dos Entonces Tengo que realizar La multiplicación Este término Va a multiplicar A cada uno De los otros términos Como quedaría Empezamos Primero sería Este Por este Vamos multiplicando Función correspondiente Con función correspondiente Seno de a Por seno de a Es la misma Es el mismo seno Entonces sería Seno Seno de a Por seno de a Nos da seno Cuadrado de a Recuerden Sumamos los exponentes Uno Más uno Nos da dos Luego sería Coseno Por coseno Como quedaría Igual Como es el mismo coseno Entonces sería Coseno Cuadrado de b Sumamos los exponentes Uno Más uno Nos da dos Ya que este término Multiplicó a este Nos vamos con el que sigue Y la multiplicación Se realiza Elemento con elemento Sería signo con signo Más por menos Nos da menos Luego Seno de a Por seno de b Como el argumento Es diferente Entonces no se puede Multiplicar directamente Solo vamos a dejar La multiplicación Indicada Sería seno de a Coseno de b No, perdón Seno de b Ahí está Ahora vamos a Como estamos multiplicando Este por este Vamos con el siguiente elemento Coseno por coseno Coseno de b Por coseno de a Como los argumentos Son diferentes Entonces no lo podemos Sumar los exponentes O algo así Lo único que tendríamos que hacer Serían los cosenos Dejarlos juntos Para indicar que se están multiplicando Entonces como sería Coseno de b Por coseno de a Ahí está Ahora vamos Ya que este término Multiplicó a estos dos Vamos con el siguiente Este término Va a multiplicar a cada uno de los que hay Del otro lado Y empezamos signo con signo Más por más Nos da más Luego como quedaría Seno por seno Ocurre lo mismo Como el argumento es diferente No se suman los exponentes Simplemente se juntan Sería seno de a Seno de b Luego Vamos con Bueno este Voy a hacerlo Un poquito más chico Así no me lo acabé Sería más Seno de a Seno de b Ahí está Luego Sería coseno con coseno Coseno de a Con coseno de b De la misma forma No este No El argumento no es el mismo Entonces ¿Qué quiere decir? Que los cosenos No se les puede sumar los exponentes Entonces vamos a dejarlos juntos Sería Coseno de a Por coseno de b Nada más los escribimos juntos Coseno de b Coseno de a Y ya que este término Multiplicó a este Ahora nos vamos a poner Que si Más Por menos Me da menos Luego Seno por seno Como aquí el argumento Si es el mismo Si podemos sumar los exponentes Sería seno De b Entonces Seno por seno Escribimos la misma función Y juntamos Sumamos los exponentes Uno más uno Nos da Dos Ahí está Bueno dejen Lo hago un poquito más abajo Ahí está Y lo mismo Va a ocurrir Con el coseno Vean Coseno Estamos multiplicando Todavía este término Por este Coseno de a Por coseno de a En cuanto nos da Es el mismo argumento Entonces si se podrían Sumar los exponentes Quedaría Coseno cuadrado de a Coseno cuadrado de a Ahí está Y ahora vamos a simplificar Terminos que se puedan simplificar Por ejemplo Este término Si se dan cuenta Todo este Y todo este Son términos semejantes Porque tiene las mismas funciones Las mismas variables Todo igualito Vean Coseno de a Seno de b Coseno de b Coseno de a Entonces estos términos Se pueden Simplificar Y entonces Los únicos que no se podrían Sería este Y este Ahorita lo voy a poner aquí De una mejor manera Para que se pueda ver Seno cuadrado de a Coseno cuadrado de b Menos Seno cuadrado de b Coseno cuadrado de a Ahí está Y ahora ¿Qué más Podemos nosotros hacer? Veamos Vamos a comparar Este término ¿Qué es lo que Podríamos nosotros hacer? Pues Fácil Si se dan cuenta Ya casi se parece Vean Seno de a Aquí dice seno de a Menos Seno de b Seno de b Bueno Con sus respectivos cuadrados Seno cuadrado de a Seno cuadrado de a Menos Menos Seno cuadrado de b Seno cuadrado de b Entonces Cuando ya no sepa Qué hacer Este resultado Al que ustedes llegaron Compárenlo Compárenlo con lo que Con el resultado Al que tienen que llegar Si sirve eso Porque con eso Nos vamos dando una idea Vamos viendo si vamos Por buen camino o no Por ejemplo aquí Tenemos seno cuadrado de a Y aquí dice seno cuadrado de a Luego tenemos menos Tenemos menos Luego tenemos aquí Coseno cuadrado de a Perdón Seno cuadrado de b Y tenemos seno cuadrado de b O sea si se dan cuenta Ya casi se parece Entonces Nada más Tendríamos que hacer algo Para saber Cómo Simplificar Cómo podemos simplificar Los términos Cómo podemos deshacernos De este coseno Que es lo único Que nos falta quitar Para que nuestra expresión Sea parecida a esto Entonces acuérdense No se pierde el objetivo El objetivo principal es Que esta expresión Demostremos Y lleguemos A la expresión Que hay del otro lado Entonces ya aplicamos Las fórmulas Ya realizamos la operación Estamos reduciendo Hasta que llegamos A este resultado Comparamos lo que tenemos Con aquello A lo que queremos llegar Cómo podemos deshacernos De este coseno cuadrado de b Podríamos aplicar Muchas identidades Por ejemplo La que sigue Seno cuadrado de b Más Coseno cuadrado de b Es igual a 1 ¿Qué pasa? Si yo aquí Despejo este coseno cuadrado de b Del otro lado Este seno cuadrado de b Pasa del otro lado Como negativo ¿Y cómo me quedaría? Así Coseno cuadrado de b Es igual a 1 Menos Entonces esta que está sumando Pasa restando Seno cuadrado de b Y entonces vean Aquí ya tengo esta identidad Que yo puedo sustituir Por esta Como quedaría Así Seno cuadrado de a Cambio esta Por este valor Pero el resultado Voy a ponerlo Entre paréntesis Para que no se me olvide Que el seno cuadrado de a Está multiplicando Este coseno Entonces aquí ya tengo Esta equivalencia Con seno cuadrado de b Lo voy a cambiar Por su equivalencia Sería 1 Menos Seno cuadrado de b Ahí está Continúo escribiendo Lo demás Menos Seno cuadrado de b Ahí está Y de la misma forma Aquí tengo Otro coseno cuadrado Pero ahora es a Lo único Podría aplicar Esta misma identidad Nada más que ahora Pues cambio el argumento Si estoy trabajando con a Entonces voy a utilizar Esa fórmula En términos de a Ahí está Y entonces Lo que yo quiero es Quitar este coseno cuadrado de a Utilizo una equivalencia Entonces aquí Tengo mi coseno Lo voy a despejar Este seno que está sumando Pasa del otro lado Restante Como quedaría Coseno cuadrado de a Es igual a 1 Menos Seno cuadrado Aquí le cambio el argumento Ahí está Ahí está Es la misma expresión Lo único que cambio Pues es el argumento En donde todos los términos Van a tener el mismo Como aquí el argumento era b Pues todos los términos Tenían de argumento b Como aquí el argumento es a Todos los términos Tienen de argumento a Y ahora voy a cambiar Este coseno Que tengo aquí Por su equivalencia Justo como ya hemos visto Sería 1 Menos Seno cuadrado de a Ahí está Y realizo Esas multiplicaciones Seno cuadrado de a Por 1 Nos da Seno cuadrado de a Luego Seno cuadrado Signos Más por menos Me da menos Luego Seno cuadrado de a Por seno cuadrado de b Como los argumentos Son diferentes Entonces no puedo Escribir una sola función No puedo sumar los exponentes A multiplicar este seno Por este seno Eso pues ya lo habíamos visto anteriormente Entonces lo único que hacemos Pues es juntarlos Sería aquí Seno cuadrado de a Multiplicado por Seno cuadrado de b Ahí está Es lo único que puedo hacer Porque como el argumento es diferente Aunque es seno No se pueden sumar los exponentes Ahora voy con los siguientes términos Bueno esto es igual Esto es igual Menos seno cuadrado de b Por 1 Nos da menos Seno cuadrado de b Y luego Menos seno cuadrado Vamos por el signo Menos por menos Nos da más Y luego Seno cuadrado de b Por seno cuadrado de a Igual Como el argumento es diferente Aunque la función es la misma No podemos sumar los exponentes Entonces nada más Vamos a dejar expresada Esa multiplicación De que seno cuadrado de b Van a multiplicar A seno cuadrado de a Ahí está Y entonces revisamos Algunos términos semejantes Vean como este término Y este Son semejantes Nada más que lo que pasa Es que están invertidos Pero vean Es lo mismo Seno cuadrado de a Y seno cuadrado de b Además De que es el mismo término Tiene los mismos coeficientes Uno y uno Pero Con signo contrario Entonces ya dice Que se pueden cancelar Y finalmente Lo que nos queda es Seno cuadrado de a Este término Que no se puede simplificar Menos Seno cuadrado de b Y vean como Hemos llegado Al fin A la misma expresión A la que queríamos llegar Seno cuadrado de a Menos seno cuadrado de b Como pueden observar Es Bastante sencillo Entonces Es una recomendación Que siempre les doy Bueno Primero Donde vean una suma O una resta de ángulos Por cada suma O por cada resta Simplifiquenlo Así de simple Simplifiquenlo Apliquen su equivalencia Y vayan simplificando Las operaciones Aquí vi una suma Pues ahí aplico una fórmula Aquí vi una resta El seno de una resta Pues aplico la fórmula Y ya que la aplique Voy realizando las operaciones Y ya que haya simplificado Lo más que podía Si todavía no Llego a la expresión que quiero Voy a comparar Comparo lo que tengo Con la expresión A la que tengo que llegar Para ver si son iguales O al menos Si tienen elementos semejantes El comparar Me permite Darme cuenta Que es lo que me falta O si voy por buen camino O no Así ya si por ejemplo En este caso Que vi que estos me estorbaban Que no estaban aquí Pues busco Sustituirlos por alguna otra identidad Como en este caso esta Y al sustituirlo Sigo simplificando Y finalmente Llego al resultado Entonces Siempre 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 Primero Por cada suma que vean O por cada resta Aplique la fórmula correspondiente Y segundo El resultado que vaya teniendo Compararlo Comparenlo Al que quieren llenar Para ver si van por buen camino Y así pueden identificar Los términos que les estorban Y en esos términos Apliquen alguna identidad De las que ya hemos visto Vamos con Otro ejemplo Este es nuestro siguiente ejemplo Tangente de 45 más teta Es igual a Coseno de teta más seno de teta Dividido entre Coseno de teta menos Seno de teta Bueno Dejen borro esto Del ejemplo anterior Para que no haya confusiones Entonces Si nosotros observamos Nuestra operación Aquí es donde nosotros tenemos Los dos ángulos Que se están sumando Y además Ahora es una tangente Entonces Tenemos que ocupar La fórmula De la tangente De esos dos ángulos Que se están sumando A lo que tenemos Del otro lado Momentáneamente No le vamos a hacer caso ¿Por qué? Pues Porque aquí no hay ángulos Que se están sumando De hecho Son funciones Las que se están sumando Vean Coseno de teta Más Seno de teta Pero en el argumento No hay dos elementos Que se están sumando Por esa razón Aquí no vamos a ocupar La expresión Entonces Tenemos lo siguiente Como la tangente Es la tangente De dos ángulos Que se están sumando Como la suma De los ángulos Está de este lado Entonces A este término Es al que le vamos a aplicar Su equivalencia En este caso No tenemos de forma directa A y B Puede llegar a ocurrir eso Lo que tenemos que hacer Simplemente Es Identificar Cuál es A Cuál es B Cuando son términos positivos No es este Muy difícil Simplemente Cualquiera de los dos Puede ser A O B Entonces tenemos aquí A Y aquí tenemos B Ahora ¿Cuál es la fórmula De la tangente De dos ángulos Que se están sumando? Aquí está Tangente de A Más B Es igual a Tangente de A Más tangente de B Dividido entre Uno Menos Tangente de A Por tangente de B Entonces Esta expresión De dos ángulos Que se están sumando Vamos a cambiarla Por su fórmula Sustituyendo obviamente Los valores de A y B Una vez que los hemos Identificado Entonces ¿Cómo quedaría? En esta tangente De dos ángulos Que se están sumando Que es la misma que acá Tangente De A Más B Vamos a cambiar Este término Por su equivalencia Sería Tangente ¿Cuánto vale A? Aquí vale 45 Más Tangente ¿Cuánto vale B? Teta Ahí está Y todo esto Dividido Entre Uno Menos Tangente De A Vale 45 Por Tangente de B Que en este caso ¿Cuánto vale B? Teta Bueno, sin paréntesis Para empezarnos a acostumbrarnos A no manejar el paréntesis Ahí está Tangente de Teta ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos calcular Los valores que sean numéricos Por ejemplo Tangente de 45 Ya sabemos Cuánto es ese valor Bueno, el objetivo Antes que nada Es que a partir de esta expresión Tenemos que llegar A este Entonces Tangente de 45 ¿Cuánto nos da? Si no se acuerdan Pues pueden usar su calculadora Es Uno Más Tangente de Teta Y todo esto Dividido Entre Uno Menos ¿Cuánto nos da Tangente de 45? Nos da uno Por Tangente de Teta Como aquí tenemos La variable Pues no sabemos Cuánto nos va a dar Como resultado Aquí sí Lo sustituimos a la calculadora Y nos da el resultado Pero aquí Como Teta es la variable Pues no sabemos En realidad Cuánto vale Por esa razón Es que Lo dejamos así No podemos calcularlo La tangente de un ángulo Que no conocemos Y ahora Aquí tenemos Uno Por tangente de Teta Pues nos da Tangente de T ¿Qué más podemos hacer? Creo que ya simplificamos Creo que ya simplificamos lo más que podíamos Cuando ya simplificamos lo más que podíamos Lo que hacemos es comparar con la operación a la que queremos llegar Pues no se parece Pues no se parece nada Uno más Tangente de Teta Aquí tenemos Coseno más Seno de Teta Y abajo tenemos Uno menos Tangente de Teta Uno menos Seno de Teta Comparamos arriba Termino con término Uno coseno Más más Tangente Seno Abajo Comparamos Uno con coseno Menos con menos Tangente con seno Pues aparentemente O me equivoqué Aparentemente No se parecen en nada Sin embargo Nada más es cuestión de analizar Un poquito más a profundidad Vean como si se parece En la parte de arriba ¿Cuántos términos tenemos? Dos Uno dos Aquí también Uno dos En la parte de abajo ¿Cuántos términos tenemos? Uno dos Uno dos Al menos Vemos similitudes en el número de términos Que hay tanto arriba como abajo Bueno Otra cosa Que podemos observar similar Es la siguiente Aquí tenemos arriba un positivo Arriba tenemos un positivo Abajo tenemos un negativo Abajo tenemos un negativo Entonces vean Tiene más similitudes de lo que parecía Tenemos la misma cantidad de términos Y además tenemos el mismo signo Tanto arriba como abajo Y ustedes dirán ¿Y eso de qué nos sirve? Sirve de mucho Ahorita van a ver por qué Si se dan cuenta Del lado izquierdo Tanto arriba Perdón Del lado derecho Tanto arriba como abajo Tenemos seno Entonces Habrá una forma De que el término que tenemos A la derecha Lo convirtamos a seno Porque es lo que tenemos Sí Utilizando la equivalencia Que ya conocemos Tangente de teta Es igual a Seno de teta Dividido entre Coseno de teta Y entonces Esta tangente La voy a cambiar Por su equivalencia Uno Más Ah no Ya no voy a escribir Tangente En vez de tangente Escribo su equivalencia Seno de teta Dividido entre Coseno de teta Y en la parte de abajo Esta línea La voy a poner De color rojo Y la voy a representar Como si fuera Mi línea principal Porque ya vimos Que nos están saliendo Varias fracciones Entonces ahora Voy a escribir La parte de abajo Uno Menos Esta tangente La cambio por su equivalencia Seno de teta Dividido entre Coseno de teta ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos realizar Las operaciones Que tenemos aquí Vean Aquí en el numerador Tenemos Esta expresión Voy a escribir Voy a realizar Las operaciones Por separado Y aquí ya nada más Voy a ir escribiendo Los resultados Entonces vean Aquí en el numerador Tengo Uno más Seno de teta Dividido entre Coseno de teta Entonces Yo puedo hacer Lo siguiente Voy a trabajar Con este resultado De forma separada Uno más Seno de teta Entre Coseno de teta Tengo Un entero Más una fracción Entonces Le puedo agregar Un uno Para realizar Esa operación Y ahora ¿Qué es lo que hago? La forma más fácil Aquí tengo Una suma De diferentes Denominadores La forma Les voy a decir Un truquito La forma más fácil De realizar Una operación Con diferentes Denominadores Para encontrar El común Denominador Es multiplicando Directamente Los denominadores No es la más No es la más recomendable Porque cuando Tenemos factores Factorizaciones Nos va a quedar Una expresión Más grande Pero Cuando veamos Dejen aquí Le pongo esta línea Cuando veamos Que los denominadores No se pueden Factorizar Como en este caso Al multiplicarlos Directamente Ya vamos a tener Un común denominador Y entonces ¿Cómo sería? Uno por coseno de teta Nos da Coseno de teta Y ahora Lo que hacemos Es Este común denominador Lo vamos a dividir Entre cada denominador De la fracción Como ya hemos hecho Anteriormente Entonces Nos queda Coseno de teta Entre uno ¿Cuánto nos da? Coseno de teta Luego el resultado Lo multiplicamos Por el signo de la fracción Positivo Y luego el resultado Bueno Dejen aquí Todo esto Ahí está No creo que no sé Mejor con otro Otro color Para que se note Y se más Y luego el resultado Ahí está Lo multiplicamos Por el numerador Por uno Coseno de teta Por uno ¿Cuánto nos da? Coseno de teta Ahí está Y este valor Es el que vamos a escribir Aquí arriba Coseno de teta Luego Vamos con la siguiente fracción Este coseno de teta Dividido entre El siguiente denominador Y la siguiente fracción Ya que acabamos con la fracción Nos vamos con la siguiente Con un denominador Entre el denominador De la fracción Coseno de teta Entre Coseno de teta Cuando numerador Y denominador Son los mismos Se cancelan Y el resultado Que me da Es uno Este resultado Lo multiplico Por el signo de la fracción Es positivo Y luego lo multiplico Por el numerador Por seno de teta Y más uno Por seno de teta Nos da más Seno de teta Y este valor Es el que voy a colocar Aquí Sería Más Seno de teta Y este sería Y este sería el resultado Que me quedaría En el numerador Porque yo realicé Nada más la operación Del puro numerador De mi fracción principal Ya realicé las operaciones Este resultado Es el que me quedaría En el numerador Entonces lo voy a escribir Aquí arriba Por esa razón Esta línea La puse de rojo Para que no nos perdamos Entre tantas líneas Entonces Al realizar esta operación El resultado Que me quedó Que va a ir aquí arriba Igual Es Coseno de teta Más Seno de teta Y esto Dividido Entre Coseno de teta Ahí está Y ahora Si se dan cuenta La operación Ya se va apareciendo Porque vean En la parte de arriba Tengo coseno de teta Más Seno de teta Entonces vamos por buen camino Ahora Voy a hacer lo mismo Con el denominador Tengo que realizar Esa operación Voy a realizarla Por separado Si se dan cuenta De hecho Esta es una fracción compleja Tenemos Operaciones arriba Y operaciones abajo Antes de cualquier división Tengo que simplificar Lo que tengo arriba Y lo que tengo abajo Y entonces ¿Cómo quedaría De la siguiente forma? Uno más Seno de teta Perdón Uno menos Ahí está Uno menos Seno de teta Dividido entre Coseno de teta Esta operación Es muy parecida A la anterior Tenemos un entero Menos una fracción Entonces Ese entero Lo convertimos A fracción Agregándole un nudo Como los denominadores No se pueden factorizar Directamente los multiplicamos Y quedaría como Coseno de teta Ahora este denominador Vamos a dividirlo Entre el denominador De cada fracción Coseno de teta Entre uno Es igual a Coseno de teta Y el resultado Lo utilizamos Para multiplicar El signo de la fracción Que en este caso Es positivo Y luego Lo utilizamos Para multiplicarlo Por el numerador De la fracción Con la que estamos trabajando Esto es igual a Coseno de teta Por uno Nos da Coseno de teta Entonces aquí sería El resultado Coseno de teta Ahí está Ahora vamos Con la siguiente fracción Voy a borrar esto Este común denominador Voy a dividirlo Entre el denominador De la fracción Y que me queda Coseno de teta Dividido entre Coseno de teta Y esto es igual Cuando el numerador Y el denominador Son iguales Sabemos que se cancelan Y el resultado Es un uno Ese resultado Lo utilizo Para multiplicarlo Por el signo Sería menos Y ese mismo resultado Lo multiplico Por lo que tengo En el numerador De la fracción Con la que estoy trabajando Seno de teta Y esto es igual Menos uno Por seno de teta Nos da menos Seno de teta Y entonces Esto es Lo que iría A continuación Menos Seno de teta Este tipo de operaciones Ya las habíamos visto Entonces si tienen dudas Me avisan Aunque les explico Un poco lento Se me fue más rápido Si me avisan Les paso el video Si este Si les cuesta trabajo Me avisan Les paso el video Correspondiente Ahora Esto que tenemos acá Es el resultado De este denominador Entonces En vez de escribir esto Voy a escribir el resultado Coseno de teta Menos seno de teta Dividido entre Coseno de teta Y ya que nos falta Simplificar lo más Que podamos Esa operación Esta es mi línea principal Por eso la dibujé Con rojo Para que no me fuera Perdiendo Arriba tenemos Una fracción Abajo tenemos Otra fracción Para hacer división De fracciones Lo que tengo que hacer Pues es Multiplicar Como realizo yo La división de fracciones Primero Multiplico los Extremos Y quedaría así Coseno de teta Por Coseno de teta Más seno de teta Ahí está Y en la parte de abajo ¿Qué es lo que hago? Multiplico los centros Sería Coseno de teta Por El otro centro Que es Todo este numerador Coseno de teta Menos Seno de teta Ahí está ¿Qué puedo hacer aquí? Si se dan cuenta Tengo factores Este es un factor Y todo este paréntesis Es otro factor Este es un factor Y todo este paréntesis Es otro factor Entonces Pueden observar Que tengo el mismo factor Tanto arriba Como abajo Misma función Mismo exponente Todo igualito Entonces se cancela ¿Y qué me queda? Esto es igual a En la parte de arriba Me queda Coseno de teta Más seno de teta Y en la parte de abajo Me queda Coseno de teta Menos Seno de teta Y vean ¿Qué es lo que tengo acá? Exactamente Lo mismo Coseno de teta Por seno de teta Dividido entre Coseno de teta Menos Seno de teta Y ya tengo yo El resultado Como pueden observar Fue bastante sencillo Hicimos lo mismo Que en el ejemplo anterior Identificamos Donde está La suma O resta de ángulos Cuál es la función Que tiene Identificamos Cuál es zona Y cuál es B Aplicamos La fórmula Correspondiente Simplificamos Todo aquello Que pudiéramos simplificar Y fuimos comparando Esto Con la expresión A la que queremos llegar Para darnos una idea De lo que es lo que Podíamos hacer Por ejemplo Aquí la tangente Se me ocurrió Convertirla En términos de senos Y cosenos Porque es lo que tenemos aquí Senos y cosenos Y ya nada más Lo que hice Pues fue Simplificar Todas las fracciones Hasta llegar Al resultado Vamos con Otro ejemplo Subtitulado por Jnkoil